Hola, yo soy Yadilka, la madre de Yadialis Cruz. Yadialis tiene 10 años de edad. Usualmente está en un salón contenido, adiestrable. Yadialis fue diagnosticada en el 2007 con epilepsia. Recibió todas las ayudas del departamento de educación desde que tiene 3 años y medio. Recibe terapia del aula, terapia ocupacional, terapia física. Dos años más tarde recibió la terapia psicológica. Todavía el día de hoy las está recibiendo. Yadialis lleva ya en el centro con Livio y... Y... Desde el mes de marzo aproximadamente, ya lleva casi un año, la experiencia ha sido demasiado buena. Yadialis ha tenido un progreso increíble. Con tan solo decir que Yadialis llegó al centro solamente sabiendo vocales y colores y no muy bien. Y al sol de hoy, Yadialis está casi perfecta. Está aprendiendo ya a escribir sola, a leer. La terapia ha sido todo un éxito para mí. Desde que comenzó hasta el sol de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!